Música Música YEPA Que pasa chavales Aquí Jack Ya sabéis ¿No? Bueno Aquí como sabéis estoy en mi serie del Snipers Jugando en Buscar y destruir en Call of Duty 4 A ver si me va bien Bueno En este juego no es que diga Que juegue muchísima gente Como si Como en Modern Warfare 2 o Black Ops Porque si lo dijera sería mentira Pero bueno, aún así A mi parecer fue el juego que revolucionó los shooters Es el huevo de oro de Activision A mi pensar Luego hay gente que opinará otras cosas Otros shooters, otras historias Luego dejarlo Todos los comentarios y eso Bueno Ya sabéis que esto es En la Es lo de la serie Os dejaré en la descripción Todos los buscar y destruir que he echado En los otros Call of Duty Pasaros Y nada, pues mirarlos Y así a ver si os convence Algún Call of Duty que no tengáis O que si no tenéis ninguno Y tal, y cual Y los miráis y pum, que te pan Y bueno, esto empieza o que pasa con su rollo Que es lo importante Lo que la gente quiere es lo que Es que yo quiero jugar Es que quiero Venga Va, por favor Quiero jugar una partidica ¿Puedo? No, no Uy, la gente se va yendo Se une otro Se sale otro Mira, al mismo Se está saliendo entrando Se ve que al mismo no hay muchas partidas En este juego Ya que Ya que entran y salen Vamos a salir Vamos a buscar otra rápida Calla, que me entran la misma Tócate los huevos Lo que me faltaba Por ver ya Vale, entra otro Venga, fue que falta uno Uno más chavales Venga, va Que llevamos ya dos minutos Para entrar en una partidica Venga, que esto es un live Venga, venga, venga Así, así me gustes Así me gusta Un 3 para 3 Un 3 para 3 Minichispas Un saludo, minichispas Bueno, vamos a jugar La partidica empieza en 0 Venga, un search and destroy En Senaga Buscar y destruir para los amigos Jejeje Y bueno, pues A ver que tal sale Este juego A ver El franco A mi es el que más me gusta Es el que más me gusta No es que sea el más fácil Porque más fácil Habrá gente que dirá El Modern Warfare 2 Es el que más me gusta El Como apunta Y como dispara Como tal Bueno, aquí ya Como ya ves El primero ha caído Ha fallado un tiro No estoy ya muy No estoy muy No juego mucho Este juego Entonces, bueno Juego poco Pero a este Más Poco aún Y bueno A ver que pasa Mira, le doy, le doy Y le doy a Intel Ester No, ni el masculinio Como dice mi amigo John Cobra Jejeje Bueno, bueno Vale, vale Empezamos bien Empezamos De puta madre Empezamos 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 Como si no lo dara Vale Mejor no Recarto 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 Vamos aquí A campear A ver si puedo Meterle la mirilla A alguien Nada, nada No he podido matarlo Estaba ahí Campeando Como una putica A ver ¿Dónde estás, tío? Cojo en la K47 Hago así Hago así Tal cual Y lo mato 4-0 Bueno, bueno, bueno Como estáis viendo El franco es muy bueno Aunque haya matado dos Con una metralleta Pero no pasa No pasa No pasa Eso es secundario Eso es secundario A ver, a ver Vale Vale Justo cuando deja de respirar Se me va De puta madre De puta madre, chavales De puta madre Ojo Onda, lo mato y todo, tío Qué suerte ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿El anfitrión? ¿Qué? What the fuck? Bueno, esto Como veis Los lives son así, chavales Espero que os haya gustado La partida Una partida Bastante corta Me estoy quedando flipando Y bueno Pues, qué más decir Puedo botar comentarios A ver qué os parece Este juego Es que, espérate Me he quedado traumatizado Y bueno Pues eso Pues nada Bueno Pasaros por los enlaces De la descripción Y ya sabéis Sin sur no hay norte